Hola chicas y chicos de Mariblogs como están en esta cuarentena miren me estaba preguntando como nos la estamos pasando mi hermana y pues aquí no las estamos pasando bien relax miren yo aquí en el sillón mi esposo por allá en el otro julio por allá chequeando a saber que bueno prendo la televisión y pues aquí anda natanio también y así estamos en la cuarentena qué barbaridad verdad pues sí entonces este vídeo es en colaboración con magui family blogs con lupe y jose blogs en español y con saritas blogs ahorita en familia blogs y familia blogs así que bueno vamos a comenzar con este vídeo así en familia y pues allá el señor creo que está muy cansado y pues sí chicas miren me acabo de tomar este café que está ahí y mi esposo me pico miren esta fruta ya casi me la acabo dice pero ambos no me entra verdad entonces pues no tengo aquí esperando que se haga digestión la que me comí y sí que les puedo contar cómo nos está yendo de aquí en la aburrección y pues yo creo que todos estamos iguales verdad aquí esos niños están en el wii están jugando y aquí el que deshace las cosas es un niño por aquí que tengo cerca y pues sí chicas les voy a dejar de contar así para que le pueda agregar más cosas en este vídeo este vídeo lo estoy empezando a esta hora pero ahorita es domingo y es de noche y pues no me acordaba de este vídeo de colaboración que estamos haciendo con con la familia porque todos los los canales que mencioné al principio son de mi familia magia 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 y familia blogs es mi hermana a lupe y jose blogs en español ella es mi cuñada y zarita y familia blogs es mi cuñada así que síganlas o también mi mamá tiene su canal se llama testimonios y milagros de dios también es mi familia mi mamá así que todos amigos los que no estén con ellas vayan y visiten a si les gusta su contenido quédense ahí es la mayoría somos contenido familiar como de de mis hermano bueno de mi hermana y de mis cuñadas a él de mi mamá es de testimonios de dios como dice el nombre de de su canal así que ustedes visiten 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 ahorita que tenemos tiempo en la cuarentena tenemos que distraernos en algo distraerte con nosotros qué es lo que estamos haciendo el el reto de este vídeo de ese colaboración es enseñar lo que estamos haciendo en la cuarentena y les estaba diciendo mi hermana yo pienso que es comer y dormir así que pero eso no lo podemos estar grabando verdad así que pues sí ahí está mi esposo que no se la cree que dice que estoy comiendo y durmiendo no es que se la pasa comiendo y durmiendo es él no no más comiendo la que duerme soy yo pero él como y como te ha ido en el trabajo y como te ha ido en el trabajo que bueno que más nos quieres contar de veras debería suponerte hacer algo y que hiciste hoy y que más y que más o hiciste el ejercicio en diferentes máquinas Y luego Bueno, me quedé Se me ha pasado aburrido Se me ha pasado aburrido Así estamos todos Sí o no, chicas Les digo Bueno, continuamos ¿Quién creen que terminó Por fin sus paquetes de su tarea? Ya las tiene que entregar esta semana Y se la había pasado de vacaciones Este hombre que va a morir Se siente que se va a morir Todo lo que está haciendo de tarea Pero ya las terminó, por fin ¿Pero qué creen? ¿No creen que estaba? Nada Todo lo que tiene aquí Ese niño Y miren lo que trae allí Tengo nada ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, por aquí les voy a dejar la foto Para que ustedes vean Qué fue lo que llevo en ese paquetito Niño Como en mi caja En la caja venían más cosas Pues alguien que también le llegó algo La tenía que abrir No se aguantó Miren lo que le llegó Y bueno Yo ordené también Un vestido, chicas Está muy bonito Estaban mirando los reviews Y dijeron que hace bonita la forma del cuerpo Etcétera, etcétera Bueno, no lo quiero abrir Mejor les voy a poner una foto Para que vean en la foto Cómo se ve Y quizás me lo mida Más tarde En el video Para que miren cómo se ve Pues le voy a poner una foto Cómo aparece en Amazon Está nice ¿Ok? Good morning, chicas El reto de este video en colaboración es Grabar nuestra verdad De qué es lo que hacemos Durante esa cuarentena Todavía no se levantan mis niños Mi esposo no está aquí Significa que anda por toda la casa Destruyendo No es cierto Algo tiene que andar haciendo Y ¿Saben qué hizo? Qué bárbaro Andaba leyendo el manual del carro Porque el carro se laquea solo Se lock Y si deja las llaves adentro Pues se laquea con las llaves adentro ¿Qué creen que hizo? Anoche Laqueo el carro con las llaves adentro Así que Ahorita yo me imagino Que anda rayándome el carro Este cose Ay, Dios mío Así que me tengo que levantar Pero miren qué ando haciendo Bueno, chicas Así comienza el día de hoy Voy a tener que llamar a alguien Que venga a laquear el carro La otra vez pasó Porque mi niño había dejado La llaves adentro Pero no guardé el número del guy Que me recomendaron Para abrirlo Así que Ahorita voy a preguntarle A mi hermano Si tiene el número todavía Para que me lo den Bueno pues, chicas Buenos días Bueno, esto no es con toda la actitud Es con todo el sueño Pero Pues ya comenzó el día Así que levantarse Good morning ¿Cómo amanecen los días de julio? Miren Con el control en la mano ¿Qué es lo que está subiendo? Minecraft Así comienza el día de julio El de Natania todavía no comienza No se levanta Good morning Bueno, en este vaso La puse a calentar la proteína Y ahora más voy a agregar el café No se imaginan lo rico que está este café Ay, chicas Si no lo han probado Pruébenlo A mí me lo recomendó Mi hermana Ella compra este Y ya creo que mi mamá también lo toma Y sabe bien rico Creo que sabe muchísimo más rico Que el Nexley clásico Que tomamos regularmente Todos los mexicanos Ese está riquísimo Se llama Nexley Toaster Choice Y aunque se le quedan así como Esto Es como que si fuera ¿Cómo se llama? Espuma Tú te lo tomas Y no sientes los granitos De hecho en tu boca Sino que Es como pura espuma Miren Así queda Oh, wow Y sabe tan rico Y en efecto Mi esposo andaba ya En el garage Haciendo de las suyas Resulta que si me abrió el carro Pero lo rayo Perdón Excepto nosotros, claro Bueno, chicas Así sigue la cuarentena Mi esposo ya regresó De hacer de las suyas El garage Y siempre nos acostamos Estamos locos, ¿verdad? Así Con la pared aquí Y el respaldo de la cama Está allá Y pues sí Aquí estamos platicando Sobre la economía ¿Qué me estabas contando? Ya me olvido Sí Que Está difícil la crisis Súper difícil Oh, por cierto Miren mis uñas Me las tuve que cortar Con una cosa Que no sé ni cómo se llama Que mi niño La usa para hacer proyectos De la escuela Y ya me las lije Pero me las corte Porque se miraban bien feas Pero todavía están así Y pues obviamente No quiero ir con los chinos Así que voy a esperar Que pase todo esto Y me las deje así De cortitas Bien pegaditas Entonces en cuanto En cuanto vayan Haciendo más Las voy a ir cortando Cortando Y lijando Y lijando Así Bien puliditas Y pues de modo Dice mi esposo Que en cuanto abran Que la vanidad vende mucho Que ya seguramente Va a haber mucho Cuando se es cola Pues sí ¿Verdad chicos? Quieren mujer bonita Y no las quieren Arreglar Y así está La cuarentena De Natanio Natanio Despiértate No se quiere despertar Good morning Son las 12 del día Good boy Bueno chicas Así va la cuarentena De Natanio Está invernando Mi teddy bear Chorizo con huevo Tortillas Y guacamole Pues como se pueden dar cuenta Ya le di un llegue Pero pues nomás Me pude comer aquí Un poquito Y pues no tortillas No me las pido comer Me quiero comer el aguacate Pero eso ya será Como para la comida Ay que barbaridad chicas Y del café Ya es la una de la tarde Y miren Todavía no me lo acabo Ahí la llevamos Dios Eso es lo que sea para las que se preguntan que es lo que hace Julio le mandamos un saludo a su maestro de música lo pone nervioso nomas de pensar en su maestro de música ese es el bajo de mi esposo y esta es la otra sala chicas aquí tenemos las reuniones ¿y cuál es César? libre ¿no? ¿cuál es? la vida no puedo parar de alabarte no puedo parar de alabarte no puedo parar de alabarte Cristo toda rodilla se doblará ante Él es Jesucristo Dios por siempre se mira fácil chicas pero eso no está nada fácil gracias a Dios ya le agarró la onda Julio al piano y gracias a su tío Juan que es su maestro privado de música que Dios lo bendiga mucho con la sabiduría que el Señor le ha dado bueno y este es el cuarto del ejercicio chicas que no se los puedo enseñar completamente porque como hemos tenido algunas reuniones en la otra sala tenemos muchas cosas acá hoy hace un montón de cosas y tú seguiré haciendo ejercicio si lo que pasa es que estoy aburrido no hay nada que hacer en la casa tengo tres días en la casa y ya me aburrí imagínate yo cuántos días llevo nomás salgo a la tienda bueno yo sé que los demás llevan como un mes pobrecitos pero a ti te espera un mes si no me espera un mes pero voy a tratar de hacer algunas cosas en la casa si como por ejemplo echarme a perder mi carro verdad oh si estaba arreglando su carro en la mañana lo estabas arreglando o lo laqueaste lo laqueo por accidente todo el mundo se le han quedado las llaves en el carro no a mi nunca se me han quedado lo tuve que abrir con un gancho de ropa y también estaba componiendo mi carro en el reloj aquí tenemos dos bueno no es mi carro ese es el carro marichel un dos tres bueno si no tienen esto en su casa pueden hacer lagartijas se llaman lagartijas verdad no se pushups es en pushups aquí como puedes hacer lagartijas es lo mismo pushups y esto le sirva para los brazos y el pecho si tienen si tienen pecho si tienen brazos o si quieren o si quieren pechos o si quieren brazos bueno tienen que hacer repeticiones como de 20 y ya después les suben más del peso para que les crezca malos pechos no 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 Gracias. 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 lleva un mes, los niños también llevan un mes, tienen cara de aburridos bueno por eso voy a enseñarles una rutina para hacer ejercicio en casa ya que pues el coronavirus, bueno dicen que es grave, no sé, pero el punto es que todas las personas están en casa y no hacen ejercicio al final van a venir más enfermedades más graves que el coronavirus que son obesidad, presión alta, no sé diabetes, colesterol, etcétera, etcétera, va a terminar siendo más dañina la cuarentena que sin la enfermedad, así que póngase a hacer ejercicio porque especialmente como yo sé que pues ustedes aquí las mujeres miran mucho a mi esposa pues pues pongan a hacer ejercicio a sus esposos para que no vayan a salir embarazados después de la cuarentena, verdad, así que vamos a hacer lagartijas primero vamos a hacer lagartijas, los brazos se tienen que poner a la altura de los hombros hacerlas hasta abajo, no pegar al piso sino llegar casi hasta abajo, ok hacen todas las que puedan, hay otras lagartijas diferentes, son prácticamente igual ponen sus manos lo más cerca haciendo un cuadro o un robo y lo bajan hasta abajo, esas son mucho más difíciles y esto trabaja todo el pecho o sea, se le pone duro toda esta parte de aquí y con las otras trabaja más los brazos entonces ya son dos ahí, las abdominales, cómo hacer abdominales correctas las personas miran que hacen esto, todos piensan que eso es correcto eso es totalmente mal, lo que hacen es jalar su cuerpo con los brazos no están trabajando el abdomen sino sus brazos, están haciendo fuerza aquí entonces qué tienen que hacer, ponen sus manos atrás pero no tienen que empujar lo que tienen que trabajar es aquí pero no sus manos, sus manos sólo deben estar pegando poquito no puchando, pero cuando hacen eso repetidas veces les va a salir un six pack o un eight pack yo tengo un eight pack pero todavía no se me ha marcado mucho pero para hacer esto, la diferencia entre un, ok, la diferencia entre tener un six pack y un eight pack bueno, un six pack es un seis cuadros, no, un ocho pack es ocho cuadros para poder desarrollar los octavos de la parte de abajo se hace este ejercicio ponemos pies juntos, las manos aquí empujan todos no miran cómo lo hago, pero es así solamente se usa el cuerpo porque mucha gente usa las manos y hacen esto y están empujando con las manos pero no, para que se forme bien tienen que hacerlo solamente con el puro cuerpo que solamente el cuerpo sea el que haga haga la presión y tienen que levantarse lo más que puedan porque si lo hacen con las manos están haciendo otra vez lo mismo que al principio usando solamente la fuerza de sus brazos y no están trabajando el abdomen por eso por eso nadie puede tener sus six packs porque están haciéndolo mal otra cosa la alimentación si alguien pasa en la zona y quiere tener un cuerpo bonito porfídenlo porfídenlo nunca lo van a tener entonces ¿cuál otro ejercicio? bueno bueno también pues para las piernas ¿por qué se puede hacer en casa? ah bueno pues el sato del fallazo las cepadillas que son estas bueno las personas usan las manos común a veces acá a veces acá pero no es importante solamente es importante la flexión de los pies ok entonces ¿cuál otra? bueno ya que tienen mucho tiempo haciendo lo que es es como se dice las artijas pueden hacerla con una mano esto es ¿por qué hacerla con una sola mano y no con dos? ¿por qué? por el peso cuando tú solamente usas una mano haces más peso estás cargando con una sola mano el peso de todo tu cuerpo cuando usas los dos es menos pesado entonces tu brazo se llama parás y otra este se puede hacer casi es el mismo que el manciclayer pero lo haces en el suelo este es para el abdomen solamente levantas el brazo y pegas entonces se llama planchas ok y el mismo quieres a veces quieren que no te salgan las hojitas si las hojitas es lo mismo solamente este es un poquito más difícil es difícil ok tienes que hacerlo cruzado esto no me sale muy bien ok solo tienes que ser cruzado pero hay otro más fácil para eso mejor hacemos el más fácil ok el más fácil es así hacia los lados eso te hace que elimines las hojitas de afuera que seguramente muchas mujeres quieren eliminar ajá andale pues y bueno también los varones solamente cruzan así y es realmente muy fácil la otra es este mismo pero no tan arriba se recuerda que enseñe este hacia arriba ok solo con el puro cuerpo ese es para que se te marque aquí abajo pero ahora arriba el de arriba es así no llega tanto hacia arriba solamente usas esta parte entre más agarro lo hagas es para los de abajo y entre más arriba lo hagas es para la parte de arriba ya se puede ir desarrollando toda esta parte de aquí desde abajo hasta arriba dependiendo que es lo que quieran marcar más ok y hay otra más fácil todavía como para los principiantes como mujeres o hombres que apenas comienzan este es muy fácil es así y otro así este es muy fácil y eso te elimina los rollitos que quedan en las orillas ok bueno esos son unos ejercicios para que pues en estos días de cuarentena bueno yo ya empecé a sudar poquito pero bueno lo que más se recomienda en este tiempo es poder salir poquito a la calle a correr porque si no hacemos cambio nos van a llegar muchas enfermedades así que por nosotros pero en algunos estados no nos están permitiendo salir a la calle ok compresen una caminadora si no hay si no hay un video que se llama guac 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 ese es muy muy bueno de verdad que si se los recomiendo si quieren caminar en casa se pueden ejercitar haciéndolo así así pueden gracias por ser parte de Mariplugs Dios les bendiga suscríbanse y aquí les dejo los canales con los que he estado haciendo la colaboración gracias a mi esposo por su participación en este vlog que casi nunca lo ven verdad pero ahorita que estamos de vacaciones aquí en la cuarentena pues hay que aprovechar bueno pues nos miramos a la próxima bye bye gracias 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 gracias